El primer partido es que ha jugado un partido de un equipo que ha querido contra un equipo menor que ha querido, pero tarde. Ha querido, al volverlo de la media parte, hemos estado a menos 20 y recuperar el partido a una canasta, pues tiene su mérito, pero hay que saber acabarlo. No hemos sabido acabar de jugar bien los últimos dos minutos. Esa es una parte de la lectura del partido. La otra lectura es que en el segundo cuarto hemos dejado de jugar tanto en ataque como en defensa y que evidentemente cuando te metes 24 puntos y metes 12 y tienes 13 pérdidas, pues francamente es difícil ganar el partido. Hemos luchado con muchos errores, pero bueno, hemos tenido nuestra opción. Al final no lo hemos aprovechado bien. No meten un triple cherry pasando por abajo con la defensa que nos cuesta y que lo hemos hecho bien. Pero bueno, la conclusión es que la parte positiva es que hemos recuperado un partido que ha quedado muy difícil sin acabar de rematarlo. La parte negativa es que esto es 40 minutos y si no juegas 40 minutos en cualquier liga pierdes. ¿Preguntas? ¿Se puede llamar el exceso de confianza cuando el equipo pensaba que podía en cualquier momento... No, no pienso que es confianza. Al final es como Cáceres. Es como cuando estás contra las cuerdas un poco, ¿qué te queda más? Pues luchar y luchar. Y hoy ha sido así Cáceres. Y por ejemplo, menor que ha hecho lo mismo dentro del partido, cuando ha ido muy mal y ya no le quedaba más que huir a tope y trabajar y defender y bajar el culo y jugar. Y es lo que ha hecho y es lo que se ha metido en partido. Es la lectura, sí. Un equipo que lo necesita como es Cáceres y menor que cuando lo necesitaba ya ha sido un poco tarde. No pienso que sea de relajación. Nadie quiere perder a ningún partido. Nadie. ¿Qué le parece lo de Rópez? ¿No han premiado hoy 0 puntos? Bueno, es el tercer partido que juega. El primero estuvo regular, el segundo estuvo mejor. Hoy no ha cogido su ritmo, no ha encontrado su espacio. Oliver también ha estado muy bien y se han juntado esas dos cosas. Pero bueno, si esto no se repite no es preocupante. Por lo tanto hay que trabajar para que esté mejor para el siguiente partido. Hace poco que ha entrado en el equipo y hoy lo mejor no ha sido un buen partido para él. Oliver ha estado bien. No os hubiese oído el bien que hubiese estado el mejor, como todo el resto del equipo. Pero bueno, no hay que preocuparse, esperemos. ¿Vale a explicarnos un poco el índice de tiempo puesto que ha habido al final? Bueno, pues simplemente cada uno utiliza el tiempo muerto para lo que necesita. Yo para intentar acercarte a que puedas ganar o no puedas ganar, y el entrenador contrario tendrá sus motivos. No le doy más vueltas. Ha pedido tiempo muerto para intentar meter canastas. Para eso siempre hay los tiempos muertos. Ha pedido tiempo muerto y ya está. No hay ningún tipo de problema. Ese intercambio de tiempos muertos es la cosa más normal del mundo. Para eso están. No hay ningún tipo de problema.